Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio, canta con sus nenas Una santa clase azul y vamos a tirar tu club Porque ella solo queda Todas las noches bella Todas las noches bella Jejejejejejejeje Yo begin jagléjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Whichever yes? Quédame pegada en la pared DJ sube André perreo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, tú estás duro, ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y te dirías que esta noche pasaría Y me requieres en la baldera Y ella dice Uno sopejo ese azul y vamos pegando el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que-que-que-que-que-que-que-que Que-que-que-que-que-que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitable, lele, desapáguenme Corre el camino, se explotando como TNT Tú veía que andame La bebé aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Levitable, lele, desapáguenme Corre el camino, se explotando como TNT Tú veía que andame La bebé aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella Que-que-que-que-que-que-que-que Anita, Anita Beso, beso bruma Por la bebé Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de los dos Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billete Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Brinque para el otro lado Ya empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la peste viaja Rap Jalado Me cero traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Cómo la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas soperadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre berinqueando Otro fe Como siempre viejo Fuerza Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas soperadas Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre berinqueando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, leto Ja, ja La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscar su nuevo flete Vena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Tos ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Saca eso Tomando agua al diente Perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia Mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gangsters No con los fantoches Golpea los perreos Arriba en el chera Mano arriba Las mujeres solteras Las raperas Las reggaetoneras Las que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros Perreo el bling bling El nene, el gueto y Karol G El Simbaso Ponte bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu yin El bebito mío dice que quiere salir de rosas Yo me pongo la máscara así Nadie me conoce Me tose en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdadera allí Que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí A las otras o no, no A mí me dice que sí, sí Tomaste una botellita por mí El guajarito tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellaqueo En R.D. esto es teteo J.P.R. en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como dios Tienen el propio meneo Y es que dijo que fue en tú Dónde está que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey, R.M.J. Al más que suena Dímelo, baby Papi, dime si te llevo pa' Medallos Que chimbas son Cris M.J. Karongi, la bichota Ryan Castro Saga, 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 saga Es el cantante del geto Desde Medallos pa'l mundo Pállense pa' Peat Y ya pensé dos veces Antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante Para que tú te calmaras En la puteada Y ser el hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ya enveje En mi caravana Contra la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resulta Estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé Que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y ya pensé Dos veces Antes de que tú me la juegues Con que ya yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente Lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelate a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras Ya 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 Y al G4Life, qué escándalo Se va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Manténlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Mami, por ahí viene la loquilla puteando, man Me va a llevar el diablo Aquí me quedo, yo nunca me voy A la que te tire pa' ti, ready estoy Tú conoces la intención, a comerte voy Ya te envié en lo que yo ni era donde estoy Secuestraba desde hoy pa' la mansión Playboy Demuestra el talento y los poderes con el ritmo lento Ves quitándote la roca, ese culo me desenfoca Chingándome una demonia loca Bella que tarda que me herirte Yo aprieto la loca, yo sé que voy a derretirte Yo no estoy pa' morir ni pa' chistes Muy bien tú me lo dijiste, yo lo que vine fue partirte Qué escándalo, me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Manténlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Sabes que te quiero aquí cerca Mujerla entrar, ponle seguro a la puerta Te voy a saltar, ya tú conoces la vuelta Me echo un perfume de Tom Ford pa' que te ponga más suelta Por y va, por y, por y, por y va la demonia de control Es que la deje bien activa y veis aquí En loquilla, yo la tengo en loquilla Si me doy la guapilla, quiero observar como es que la ropa se quita ¿Cuánto será el precio? Hoy tengo que pegar Por hacerme necio Pero sé que tú no me vas a olvidar Hey, son bariari Los hijueputas ya llegaron al party Tú eres mi mami, pues yo voy a ser tu papi Deja que el deseo lo resuelva Hagamos el amor en la selva Huracán de pasión Qué escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Manténlo en silencio pa' que dure De mi lealtad nunca dude Real G for life, baby Jean Paul Estamos en el dos mil cuarenta y uno y La música sigue igualita Hey, viajando en el futuro Jean Paul Dime mami Que no se entere ¿Por qué? Porque si se entera se muere Jean Jo Jean Jo Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervén, montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo Hola, baby Bebimos par de botellas y aún así Recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno del olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, no envía que fuga Si te de estelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos de Taiwan Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y a nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Y el yam es el remix ¡Suscríbete al canal! 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 Que trae toston arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio su bebé de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perito Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la 40 para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque trae toston arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio su bebé de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar La mota en su entrepierna Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el de beb Siento que ando volando ya carna De aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a cobrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.